¡Hola, Cuchilla! ¿Qué tal? ¡Ay, Mia! ¡Biener día, Mia! ¡No me pongas la popón! Que ayer se acostó con un muñeco verde y no lo encuentra, estará enredado debajo de la cama. Yo no lo pongas y no lo escuché. Venga, vamos a buscarle. A ver si le encontramos. A ver si encontramos. A ver si encontramos a la princesa. ¡Princesa! A ver, tiene que estar por aquí. En la cama. A ver. Tenemos a Osito que también... ¡Aquí está, aquí! ¡Ay, ya lo hemos encontrado! No te enfades, Mia, que ya venimos. ¡Yupi, yupi! ¡Los he encontrado, mi amor! ¿Estás contenta de que lo has encontrado? ¡Sí, mamá! ¿Moquetes? No, 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 no. ¿Moquetes? ¿No tienes moquetes? No, no te metas los dedos. No te metas los dedos. Yo te noto moquetes. Hoy ha pasado una noche un poco malita y se ha estado despertando cada dos por tres. Como que lloraba en sueños, no sé. Como si tuviese pesadillas, mi niña. ¡Ay! ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! Nada, aquí. Que nos acabamos de despertar. Guay, ¿te has dejado a dormir ese rato? He pasado una noche malísima. Y aparte, es que como que llora entre sueños, no sé. Muy raro. Ya, no sé. Estará un poquito raya. Pero yo cuando me he ido, estaba ahí. La tía, todo estirada y todo guay, ¿eh? Sí. Pero le ha costado dormirse, no sé. Se habrá costado... Al final, como a las cinco de la mañana una cosa, sí. ¿Y Martina? Martina viene. Está jugando ahora con el pin y pon. Ah, sí. Dime. Genial. Nada. Dime. ¡Hola, que te platillos! Que todavía no os había dicho nada. Buenos días. Que nos hemos despertado hace un ratito. Como habéis oído, me ha pasado una noche malísima. Y es que se despertaba cada dos por tres. Y lo peor de todo es que estaba durmiendo. Y de repente lloraba como si tuviese una pesadilla. Y la verdad es que me asustaba un montón. Que hace como cosa de una semana, dos semanas, semana y media más o menos. Fui a mi médico de cabecera. Bueno, porque me dio un brote de granitos, de acné. Horrible. Tenía la cara horrible. Y me mandó... Bueno, y bueno. Son unas toallitas que te las tienes que aplicar una por la mañana y otra por la noche. Actualmente ya solo me pongo una por la noche. Porque ya, como veis, tengo la cara... Sigo teniendo acné, sigo teniendo granitos. Pero la tengo bastante mejor que como la tenía. Y son unas toallitas que secan muchísimo. Así que tampoco hay que abusar demasiado de ellas. Y bueno, básicamente lo que me dijo mi médico. Era que me lavasen la cara con un jabón específico para pieles grasas mixtas. Y que a continuación me pusiese una de estas toallitas. Por la mañana que utilizase una crema hidratante también especial. Para pieles grasas. Porque hidratarse la piel, aunque la tengas grasa, es súper importante. No me dijo ningún tipo de marca ni nada respecto al gel ni a la crema. Fui a mi farmacia y me compré este jabón de aquí. Que es de Istin. Y bueno, pone gel purificante. Limpia los poros en pro-with fundidad y elimina el exceso de sebo. O sea, es indicado para pieles mixtas y grasas. Bueno, pues me lo limpio con este cepillito que veis aquí. Que es para limpiarse la carita. Y con esto se supone que reduces menos los poros. Y que limpies más en profundidad la cara. Así que bueno, yo me estoy limpiando la cara con esto. Y la verdad es que estoy notando muchísima mejoría. Por la mañana, ahora mismo. Ya que no me estoy echando las toallitas estas que os comentaba. Lo que hago es echarme este tónico. Que es de Mercadona. Refresca y cierra los poros. Es un poquitito de producto en un algodón. Y me lo voy aplicando a toquecitos por la cara. También cuidado si no tienes la piel demasiado grasa. Porque esto también suele secar bastante. Y por otro lado, me echo por la mañana. Porque por la noche ya os digo que solo me limpio la cara. Y me echo la toallita esta. Una de las toallitas estas. Pero por la mañana sí que me la hidrato súper bien. Con esta crema que me está yendo bastante bien, la verdad. De la Roche Posay. Hidratante, seborreguladora, antibrillos y antipueros dilatados. Y tiene una textura muy ligera. Aparte de que te la aplicas en la piel y enseguida pues como que se absorbe. No te deja esa máscara de piel como si la tuvieses grasa. La verdad es que a mí me está yendo bastante bien. Bueno, múltiples días. Ya he acabado mi rutina facial. De por la mañana, se podría decir. Comentaros que esta crema también es perfecta como para base de maquillaje. Yo actualmente no me estoy maquillando absolutamente nada. Porque me recomendó... Bueno, ya os habréis dado cuenta por los vídeos. Pero me recomendó mi médico que no me maquillase demasiado. Que me maquillase en ocasiones puntuales. Por lo menos hasta que la piel pues se me pusiese mejor. Y que la verdad es que ya está mucho mejor. Pero antes la tenía fatal. Y creas que no, pues el maquillaje no hace favor a las pieles que son como la mía. Tan sensibles y encima grasas. Y que no salen tantos brotes de acné. Entonces, este verano voy a evitar lo máximo posible maquillarme. Obviamente me maquillaré en ocasiones puntuales. Si salimos con amigos. Si me apetece o lo que sea. Pero así para entre diario cuando no vaya a hacer gran cosa. O simplemente pues vaya a estar con las niñas en casa. O vaya a bajar a la compra. O hacer recados. O ir a la piscina. O llevar a la niña al parque. Pues no, la verdad. ¿Ves? Todavía sigo teniendo... Algún granito. Tengo los poros bastante dilatados. ¿Veis? Pero bueno. Poco a poco me imagino que la cosa irá cambiando y se irá poniendo mejor. Y nada, pues eso es lo que espero que os haya servido de ayuda a todas las cuchupletillas que tenéis la piel como yo. Y que tanto me habéis pedido que os dijeros en la rutina facial que estoy utilizando ahora con la piel así. Esta bebé está súper llorosa, cuchupletillas. No me deja hacer nada. Tiene que estar todo el rato con mami. ¿Qué te pasa, cariño? Pues no sé, cuchupletillas. Lleva dos días así en un plan quejicoso, lloroso y nada. No me deja hacer nada. Mira, mira. Por cierto, cuchupletillas, ¿alguien me puede explicar qué ha pasado con el verano? ¿Qué hace un aire y un frío así de repente horroroso? El caso es que a lo mejor hace luego 25-24 grados, pero con el aire te da la sensación de que hace más frío de lo que realmente hace. Así que no puedes bajar a la piscina. Y no, yo quiero bajar a la piscina. Me gusta estar en la piscina porque encima Martina se entretiene muchísimo. Oye, mía, ¿no piensas dejarme hacer nada hoy? ¿Eh? ¿Gorda? Sí, mamá. Tú sí, porque tú eres muy buena, Marti. Bueno, la hermana también es buena, pero hoy... Mira, tiene la toalla. ¿Sólo quiere mamá? Mira la toalla. Ahí la toalla, ¿verdad? Sí, señorita. A ver, mira, aquí está la princesa. El pitío. Oye, mía, que me ha dado un señalo. Tú no enseñaron, mía. A ver, qué lisa me me trae a la secar. Le voy a dar estas galletitas de aquí, que son de la marca Baby Bio. Yo las he cogido en Carrefour. Y son ingredientes de origen ecológico. Y bueno, he mirado los ingredientes porque como ya os comenté en el vídeo del viernes, mía, ahora mismo, pues, no le podemos dar nada que tenga ni proteína de la leche, ni de la vaca, ni de la... Y bueno, pues eso, cochobletillas, que aquí me vais a ver mejor. ¿Te gusta, corazón? ¿Sí? Está muy buena, ¿a que sí? Que, bueno, pues mía, ya como os comenté el viernes, mía, por ahora tiene prohibido tomar alimentos que tengan proteína de la vaca, de la cabra o de la oveja. Por ahora, pues, se la han prohibido porque ya sabéis que le tienen que hacer las pruebas el alergólogo el 30 de julio, pero lo más probable es que tenga alergia a la proteína de la vaca. No le damos nada, estoy yo bastante paranoica con este tema, supongo que las mamás que tengáis nenes con alergias, pues, me podáis comprender, pero ahora mismo tengo la sensación de que leo cada etiqueta que me pongo, que me como, que come ella. Bueno, estas galletas, no hace falta decir que ya he mirado, y re que te he mirado, y re que te he mirado los ingredientes y no llevan leche ni nada. O sea, que no pueda tomar, que tampoco quiero daros mucho el tostón, pero sí que hubo algo que me sentó bastante mal, o sea, no sé, me sentó mal por el hecho de que vi como que muy poca empatía en ese... Tamara, tú no sabes que es un problema de verdad, espero que no tengas uno y que tus hijas estén sanas siempre, una alergia no es un problema. A lo que yo le contesté, bueno, yo en el vídeo digo claramente que obviamente hay problemas más grandes que este, también hay problemas menos graves, pero bueno, quien sea madre sabrá que nosotras somos súper protectoras con nuestros bebés, y que cualquier cosa que pueda influir en su salud, en su bienestar, pues, solo queremos el bienestar de nuestros bebés, y obviamente para nosotros es un problema y para ella es un problema, ya no solo porque no pueda comer, porque también se abrió el debate de que es que la leche de vaca, bueno, hay un comentario también, la leche de vaca no es buena para nadie, excepto para las crías de vaca, te invito a que investigues más a fondo. Y bueno, yo en Instagram aclaré que obviamente pues hay problemas mayores que tener una alergia alimenticia, pero que os podréis imaginar el susto, ¿sabes? Y el sofoco que yo me llevé en ese momento cuando vi a mi hija que al menos del minuto de haber tomado leche, se le puso la cara llena de abones, que son unas ronchas que te salen cuando tienes alergia, por la cara, incluso por debajo de los ojos, por el cuello, mi hija no paraba de arrascarse, luego más tarde le empezaba a faltar la respiración, es la impotencia que tú sientes como madre de no saber qué hacer, bueno, o sea, yo en ese momento me sentía fatal, y os podéis imaginar que para mí sí que es un problema, o sea, esta niña, en el caso de que tenga alergia y se confirme que tiene alergia a algún alimento, pues lo que os iba comentando, que habrá que concienciarla desde muy bien, desde pequeña, qué alimentos puede comer, qué alimentos no puede comer, que cuando le ofrezcan un alimento sepa decir que no, que es alérgica a X alimento, y bueno, habrá que concienciarla a ella, a su hermana, pequeña también, porque obviamente es pequeñita y le puede dar cualquier cosita, y a nosotros, y a nuestra familia, pero claro, os podréis imaginar que sí que es un problema, porque imaginaros que el día de mañana, mi hija sin querer le ofrezco un alimento, o ella come un alimento que conlleve un alérgeno, pues a ella se le puede cerrar las vías respiratorias, ahogarse, darle un shock anafiláctico, incluso puede llegar a morirse, entonces sí que es un problema, y yo creo que la gente, me imagino que la que ha dicho que no es un problema, o que no considera que sea un problema, no estará bien informada, o no tendrá un familiar que es alérgico a un alimento, o a una medicación, o lo que sea, porque si no sabría la seriedad que conlleva el tener una alergia a... Yo no abro el debate de si la leche de vaca, oveja, cabra, es buena, mala, necesaria o innecesaria, en la vida de un humano, yo ese debate no lo abierto, yo en eso no voy a entrar, si es mejor tomar productos de origen animal, de no, si es mejor ser vegano, yo eso no abierto ese debate, si seguramente en algunos aspectos tengáis razón de que no es tan necesario tomar tantos productos de origen animal, a mí lo que me preocupa es que bueno, tú en el caso de que por X razón decidas no tomar un producto de origen animal, pues es una decisión tuya, personal, pero en el caso de que vuelvas a querer tomar un alimento de origen animal, o que por casualidad tomes sin querer, no pensando que lleve origen animal, pero que lo tomes sin querer, no te vas a morir, pero mi hija si lo tomas sin... pues eso, que si mi hija toma sin querer un alimento que contenga un alérgeno o proteína de la vaca o lo que sea, y le da una reacción alérgica, pues sí que puede perjudicar en su vida, le puede dar un shock analfilártico, como te he dicho, se le pueden cerrar las vías respiratorias, se puede poner morada y llena de abones, o sea que para mí sí que es un problema serio, no sé si es que en ese vídeo con los nervios o qué, no me supe explicar bien, que seguramente no... no... pero yo lo vivo ahora mismo desde la seriedad, y desde que para mí es un mundo todo esto, o sea, es lo que yo quiero decir, para mí es un mundo, porque es un mundo desconocido, y para mí ahora todo es un mundo, el tener que estar mirando etiquetas, el que yo no sé exactamente qué productos o qué alimentos llevan leche o llevan proteína de la vaca, de la cabra, de la oveja o de lo que sea, entonces bueno, pues supongo que ahora, según vaya pasando los días, según mía vaya creciendo y vaya tomando más alimentos, o cuando también el alergólogo nos confirme si tiene algún tipo de alergia o no, pues lo iremos asumiendo, nos iremos informando, bueno, ya nos estamos informando, pero nos informaremos más, y bueno, quería mandar un saludo a todas las cuchupletillas que me habéis mandado mensajes al mail, contándome vuestra experiencia, de verdad, os estoy leyendo a todas, voy a mandar unos cuantos también por privado de Instagram, os voy a nombrar algunas, como Bueno, un saludo a todas, seguro que me dejo alguna, Tamara Martínez, seguro que me dejo muchas, aparte en Instagram me habéis escrito muchísimas, siento si se me olvida alguna, de verdad os estoy leyendo a todas, hay algunos mail que tengo pendientes, también comentaros que mía por ahora no es intolerante a la lactosa, que es muy diferente a ser alérgico, a ella por ahora le han dicho que es alérgica. Por cierto, cuchupletillas, me ha llegado un paquetito de suavine, que la verdad es que no tenía ni idea, me lo han enviado ellos porque han querido y la verdad es que yo súper agradecida porque me ha encantado. Pues mirad, me han enviado este cuenco, este bol infantil, que es súper bonito, me han enviado también este platito, súper chulo, también con monstruitos que me encanta, que este es, bueno, encima todos son aptos para lavavajillas, aptos para microondas y pone inrompible, que eso viene bien porque siempre acaban tirando los platos. Este set de cubiertos que lo voy a utilizar para Martina porque Martina se maneja muy bien con este tipo de cubiertos. Luego este para mía, que es un, pues ese, cuchara, portacucharas y baby click. Y luego, por último, me han enviado esto que está genial. Uy. Y esto me han enviado que está genial, aparte es que mirad, es precioso, a mí las cosas de suavine me vuelven loca. Sé de platos combinables y bueno, pues eso, también es apto para lavavajillas, para microondas y te vienen piezas apilables. Y esto, pues en el caso de que vayas a salir fuera a comer, pues te puedes llevar la comida, pues eso, está genial, la verdad. Nada, desde aquí dar las gracias a las chicas de suavine, que siempre son un encanto y que muchísimas gracias por enviarnos esta vajilla tan buenísima y tan bonita para mía. La semana que viene el pediatra, pero yo creo que ella se sienta bastante erguida y que ella se interesa muchísimo por los alimentos. Así que ya, bueno, dentro de nada, mía, a comerse el mundo. Pues ahora que parece que está entretenida con los juguetes, me voy a poner a recoger. ¿Qué come, Jordi? ¿Una galletita? Hola, Jordi, ¿ah, qué tal? Hoy me la especie de que vente, que pido, que guada, que te jodía. Y en este corte que me la olora, que me hacía me la olora, que me hacía me la olora, así. Este que me hacía me enseñaron, que me ha hecho una nana, que ya veo, pues sí, sí. Por fin, se ha dormido. Y es que la pobre, lleva un día, yo no sé qué le ha pasado a mi niña. No para, está muy inquieta, llorona, que jica. Está ahí dormidita. Voy a aprovechar a ver si puedo recoger y hacer la comida en el tiempo en el que esté dormida, porque si no, veo que hoy no hago nada. Voy a preparar para comer esta pasta vegetal. Que la verdad es que sale muy rica. Bueno, con chufletillas, ya lo he preparado para Jonathan y Martina, aunque van a sobrar, pero bueno. Si sobran no pasa nada, porque Jonathan se los come mañana, o los guardo, en un táper o lo que sea. Aquí, ya sabéis que en esta casa no se desperdicia nada. Pues eso. Lo que vienen siendo las pajaritas, no sé cómo las llamaréis vosotros. He echado carne picada, chorizo y unas de estas salchichas. Y bueno, pues eso para Jonathan y Martina. Y para mí me he hecho una ensalada de pasta. No me voy a comer todo esto, pero bueno. Digo, me lo parto en dos y ya tengo para otro día. Y bueno, le he echado tomatitos cherry, una latita, bueno, media lata de atún al natural. Y luego le he echado queso fresco 0% y pavo bajo en grasa, que bueno, el pavo ya en sí es bajo en grasa. Un chorritito de aceite, un poquito de sal, por lo menos para darle un poquito de salado, de sabor y punto y final. Digo para que esté un poco fresquito, que si no, luego está como caliente y no me mola nada, me gusta más frío. La razón de esto es porque ahora en el horario de verano y los sábados, que es hoy, pasa cada media hora de tramvia. Entonces es que como los perdamos, nos quedan media, nos quedaría media hora. A ver si se ve. ¿Ya llegamos tarde? Espera que lo bloqueo. Bueno, a donde... ¡Nos quedan cinco minutos para llegar a la pared en tramvia! Yo sé. ¡Hola, minicos! ¡Llegamos tardes! Bueno, ahí va gente por los accesorios, así que va a la mano de los accesorios. Yo estoy perdiendo, hostia. ¡Vamos! ¿Tú vas al médico? Y eso, bumbúl. ¡Venga, culo, 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 culo! ¡Me duele un culo! ¡Le duele un culo! ¡No, no, 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 no! ¡Se vea, no, no, se vea! Te tengo que coger, ¿vale? Para correr ahora. Mira. ¡Cuatro minutos! ¡Y no tenemos billetes! Te cojo. ¡Aupa! Espero que esta mañana... ¡Qué mal enfoca! Espero que la mañana ya esté saliendo corriendo, vamos. Que ya esté fuera del portal y todo. ¡Sí! Me adelanto para coger los billetes. ¡Cierto! Madre mía, cómo estamos en esta familia. ¿Quién nos ve? ¡Quinny! ¿Qué dice mía? ¡Papa, papa, papa, papa! O sea, me has traicionado... ¿Me has traicionado y tu primera palabra ha sido papa? ¿O me lo parece a mí? A ver, repítelo... O sea, papa, ¿no? O sea, que tu primera palabra va a ser papa. Pues nada, oye, otra, igual que su hermana. ¿Qué es la hermana? Pues oye, cuchofletillas, que al final hemos llegado bien, con la tontería. Y ellos han llegado tarde, bastante tarde. Y nosotros corriendo, o sea, tenéis que ver este vlog porque es que no veáis la panza a correr que nos hemos dado por llegar al tranvía a tiempo. Nada, y ellos ahí como 20 minutos más tarde. No, si no pasa nada. ¡Mía! Y bueno, mía parece que está bastante más animadita que esta mañana, que está muy llorosa y muy tontorrona. Supongo que quería que le diese el aire, o algo, salir de casa, o yo qué sé qué. Nada, ya estamos enlazadas a los juguetes. ¿Pero qué estoy yo bochetando? Pero mirad, ya tengo mucho mejor la piel, ¿a que sí, Johnny? Sí. Ah, como la tenía. Ni menos granitos. Ladybug. Pero sí, otra niña más que dice papá a su primera palabra, o eso parece. Yo a veces la entiendo papá y otra vez papá, pero bueno. Bueno, ponemos el audio y decidir. Y dice papá. Pones el audio, sí. No, le voy a ponerte bien el audio que grabé por la noche. Vale, el audio ese y decidir. Y yo digo papá, ya dice mamá. No, o sea, yo veo que al principio dice papá, que no es lo mismo que papá, y que luego dice mamá. O sea, ese es el primer audio que grabé yo, pero estábamos de noche en la cama y está oscuro. Pero yo, o sea, oigo como dice mamá y Jonathan entiende papá. Bueno, no sé, decidir vosotras a ver qué dice. Pero de todas maneras, o sea, Martina ya dijo papá, su primera palabra. Podría ser más generoso yo, Jonathan, y darme la razón en plan, no, dice papá y luego mamá. En plan, no sé, ¿sabes? Para compartir un poquito de entusiasmo. Para los memes. Martí, ¿qué te van a hacer? Que te van a pintar. ¿El qué? ¿Qué te van a pintar? De la cara. ¿Sí? ¿Y de qué quieres que te pinten la cara? ¿De qué? De la cara. ¿De qué dice? ¿De qué? De la cara. No lo entiendo. Yo tampoco. Pues han puesto en el centro comercial un pintacara gratis y a mi hija, que ya sabéis que le gustan todo este tipo de cosas, lo hemos visto y hemos dicho. Venga, pues vamos a esperar esta cola de por lo menos media hora para que la pinten la cara. ¿Me sabe que a dónde se quieren viendo eso como casa? No, porque quiero que me acompañes tú. Vale. Oye, ¿qué le da una pintara esta? No sé, yo no lo entendía cuando le preguntaba que qué quieren. Si era random, supongo, ¿no? No, te dan un librito y quién puede decirlo. Bueno, me voy a pintar todos, vale. Se va a tirar este, este, este. ¿De Frozen? Ahí. ¿Te está pintando Elsa? No, 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 no. Muchas gracias. A ver, a ver. ¡Guau! Está guantísima. Y le he visto que se ha dejado súper bien, ¿eh? Sí. ¡Ello! ¡Ello! Es cero, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Tengo un marido que está loco. Dice, ya que se ha pintado Martina, que se iba a pintar él también. Y dice, con los labios y todo, que quieran que le pinten igual, igual que a Martina. Tiene que se ha pintado. Son dos niños y él. Tiene muy alto ya. ¡No! 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 Pues ya estás preparado para ir a Chueca hoy. ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Madre mía, lo que no haga un padre por su hija! ¿Qué pasa? Let us go. Let us go, ¿no? ¿Vamos a vallar? ¿Por ahí? ¿No? ¿Chucar? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Puedo unirme a la calle? ¿A ver? ¿No te ha gustado? Pues voy a hacer una foto, anda. Espera, vamos para otro lado ya. ¿Vale? Me lo quito ya, ¿vale? A Martina no le ha gustado. Yo quería jugar contigo. Al suéltalo. Papá, quería jugar contigo, cariño. Yo creo que le da como cosa que verte así. ¿No has hecho una foto ya? Sí. ¿Te ha gustado, mía? A mía sí que le ha gustado. Más frito, más frito, más frito, más frito, más frito. ¿Quién quiere más pollito? Pues hija, poco queda ya. Tepollo. ¡No! Gracias por ver el video.